Señores estudiantes de la asignatura legislación laboral y social en esta oportunidad vamos a abordar el tema el contrato individual de trabajo y vamos a definirlo como ustedes pueden observar el contrato individual de trabajo es el compromiso verbal o escrito en donde el trabajador se obliga a prestar un servicio lícito y personal bajo la dependencia del empleador a cambio de una remuneración aquí podemos observar los elementos esenciales del contrato individual de trabajo es decir debe haber un acuerdo de las partes no puede ser un contrato forzoso porque nadie está obligado a trabajar para otra persona debe ser la prestación de servicios lícitos y personales es decir no puede prestarse servicios que están prohibidos por la ordenamiento jurídico por las normas legales debe existir relación de dependencia o subordinación en este caso del empleado respecto del empleador porque también hay la posibilidad de contratar lo que se llama los servicios profesionales de alguna persona en donde no existe relación de subordinación no existe relación de dependencia y esta persona simplemente presta un producto brinda un producto a cambio de lo que se le paga un honorario es decir esta persona debe cumplir un horario de trabajo debe cumplir una jornada de conformidad con lo establecido por el propio objeto de la contratación debe registrar su ingreso debe registrar su salida debe tener un días laborables días de vacaciones determinados esto es importante porque aquí se configura precisamente la relación laboral y debe haber obviamente el pago de una remuneración el emolumento o contra prestación porque ningún trabajo es gratuito estos son importantes observar cuáles son los elementos esenciales pues del contrato individual de trabajo como podemos observar habíamos dicho ya que el contrato de trabajo está suscrito o se establece por dos partes en primer parte en primer lugar el trabajador es la persona que se obliga a prestar su servicio o ejecutar una obra aquí es importante hacer una diferenciación que lo hace también el código del trabajo es decir el trabajador puede ser empleado cuando los servicios que presta son intelectuales o intelectuales y materiales a la vez y obrero cuando los servicios prestados son de carácter material esto es muy claro entender si un obrero hace actividades de carácter manual de carácter material pues entonces obviamente a su vez va a tener un salario y el empleado por ejemplo cuando hace actividades de tipo administrativo va a tener un sueldo es importante también tener en cuenta sin embargo pues obviamente el ordenamiento jurídico protege tanto al empleado como al obrero porque obviamente el trabajo dignifica a los dos tipos de trabajadores que constan obviamente protegidos por el código del trabajo y la otra parte obviamente para que pueda establecerse el contrato individual de trabajo es el empleador que también es denominado empresario o patrón el en este caso por el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica una persona natural es cualquier empleador que pone una empresa y contrata a un trabajador para que le preste un servicio o puede ser en este caso una empresa que está conformada por varios accionistas que tienen una representación legal es decir una persona ficticia que tiene momentáneamente un representante jurídico que representa o que suscribe el contrato en nombre de la empresa o una entidad pública por ejemplo que tiene a su prefecto a su ministro o a su alcalde momentáneamente al frente de la institución que es una persona jurídica y es el que en este caso pues suscribe el contrato individual de trabajo y representa a la entidad para efectos de la relación laboral en definitiva es a favor de quien el trabajador presta el servicio es importante entonces observar que existen dos partes para la suscripción del contrato individual trabajo por un lado el empleador y por otro lado el trabajador que es el que presta el servicio esto es importante tomar en cuenta dentro de este tema que el régimen laboral del sector público no es el mismo del sector privado en el sector privado todos los trabajadores están amparados por el código del trabajo en cambio en el sector público solamente los obreros se rigen por el código del trabajo los empleados llamados servidores se rigen por la ley orgánica del servicio público esto es importante aclarar vuelvo a repetirlo en el sector privado todos los trabajadores sean obreros o empleados ya habíamos diferenciado cuál es su actividad están amparados en el código del trabajo no hay otro régimen laboral en el sector público en cambio hay dos regímenes laborales los obreros están amparados por el código del trabajo mientras que los servidores que son los empleados equivalen a los empleados del sector privado estarían amparados por la ley orgánica del servicio público que es un régimen diferente no está este rato planificado comentar las diferencias de los dos regímenes sin embargo es importante que el estudiante entienda que en el sector público el sistema de legislación laboral es un poco diferente al del sector privado en el contrato individual de trabajo en aspecto fundamental que son las jornadas de trabajo ustedes conocen que la jornada ordinaria comprende 8 horas diarias en días laborables es decir las 40 horas semanales los días laborales normales son de lunes a viernes si es que la empresa no tiene otras necesidades la empresa o entidad del estado también hay una jornada suplementaria esta es aquella que excede de las 8 horas es decir en el día en vez de 8 horas se trabajan horas adicionales hay un límite que el código del trabajo establece y el pago de estas horas adicionales se realiza con recargo del 50% entonces vamos hablando de horas suplementarias adicionalmente hay la jornada extraordinaria que se relaciona con el trabajo extraordinario realizado los días sábados domingos y días feriados el pago de estas horas se realiza con un recargo del 100% estamos hablando entonces del pago de horas extraordinarias repito entonces hay una jornada ordinaria que es de 8 horas diarias 40 horas a la semana pero la empresa en función de sus necesidades también puede requerir la contribución el aporte en este caso del trabajador en horas adicionales que serían suplementarias y se realizan en los días laborables y extraordinarias o extraordinarias si se realizan en días feriados o en sábados y domingos es importante finalmente esta parte que contempla la legislación laboral que es el tema de las vacaciones el derecho a las vacaciones remuneradas de 15 días ininterrumpidos cumpliendo año de servicio pues uno de los derechos del trabajador obviamente que el contrato individual de trabajo tiene que respetar cumplidos 5 años de labores tiene un derecho a un día adicional de vacaciones por cada año excedente hasta un máximo de 15 días adicionales el periodo de vacaciones incluye los días sábados domingos y días festivos hemos abordado algunos aspectos importantes de este tema agradezco mucho su atención señores estudiantes gracias